Cristian Sancho, el señor Santiago Ramundo y el señor Nicolás Ubría, ¡qué aplausos! ¡Qué destino! ¡Ay, estas imágenes! ¡Ay, qué pasará! ¡El final, Sancho, triste! ¡Dime la papota! ¡Algo! ¡Mirá lo que es! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! ¡Qué buena escena esa! Muy buena esa escena. Le pegan por la espalda. Le pegan por la espalda del pobre Romano, viejo. ¡Felicitaciones a toda la gente, a toda la producción, a la posición que elaboraba la escena. La verdad, muy bien. Quedó bárbara. Exactamente. Bueno, tengo recomendación y ya no metemos a pleno a hablar con los chicos. ¿Sabías que tus plantas necesitan un alimento? Lo que tengo aquí en mi mano es el nuevo hogar y jardín. Alimento para todas las plantas, tanto la interior como las de exterior. Mirá. ¿Te gustan las plantas de tu casa? Solamente las regás. Imaginate si les dieras de comer. Aporte, hogar y jardín. Eso es alimento para plantas. Aquí están los chicos. ¿Esperabas este éxito? ¿Te incorporaste a la novela? Ah, no, desfilas, perfecto. ¿Vos querés que desfile? Sí, sí. No, no, no. Yo por las chicas, yo por mí no. Bueno, bienvenido a la Argentina, señor Cristian Sancho. ¡Vamos! ¿Cómo no van a desfilar? ¿Alguien sabía lo que es? Es para molestar, no. ¡Tudo cuerpo! Ahí está. Mirá. ¡Hacete una lipo! ¡Hacete una lipo! ¡Hacete una lipo! ¡Hacete una lipo! ¡Hacete todo! ¡Hacete todo! De pila el señor Nicolás Subiría, por favor. Bienvenido a la Argentina. Ya lo que es. Tiene disco nuevo. ¡Refleto de onda! ¡Ay, por favor! ¡Maikey Jackson! Santiago Ramundo, por favor. Aplauso para él. ¡Vamos! Con esto. Bueno, a Corsi, pues ya está presentando. ¿Todo bien? No, no, es que no. Yo estoy muy contento porque... Yo de hecho vine cuando hacía la participación que iba a hacer, que eran tres o cuatro capítulos. ¿Y qué pasó? Te quedaste a vivir. Y me quedé a vivir. Gracias a Dios. ¿Cuánto terminaste haciendo? Y fueron nueve meses de grabar, de novela, de un personaje que no lo tenía porque... La verdad, yo nunca había hecho de malo en ninguna novela y dije, aquí queda, le hagámoslo. No, bueno. Veamos y realmente... Era un desafío interesante para vos. Sí, sí, fue un gran desafío. De hecho, yo hacía mucho tiempo que no volví a esta casa. De hecho, la última vez que había hecho fue Botineras. Y me pareció alucinante volver y de esta manera fue... Estoy muy agradecido por lo que fue el personaje y por cómo se desenvolvió en el final de la trama. Y también en el contexto de una novela como Dulce de Amor, que es un exitazo, ¿no? De eso me parece que los tres están de acuerdo. Y eso es malo con Gerardo, es más malo que una araña. Es más malo que la peste bubónica de mi tía Beto. La verdad, yo siempre digo que este programa es un programa angelado realmente de un principio. Que, bueno, los chicos vienen trabajando ya hace bastante tiempo. Yo me incorporé en el último tramo. Y la verdad que Bruno me ha dado muchísimas satisfacciones. Bruno Guerrero, estoy súper orgulloso de él. Y, bueno, esperando, palpitando este final de Dulce de Amor, que el lunes vamos a estar muy emocionados. Y con mucha energía para toda la gente, ¿no? Hay muchísimas expectativas, ya se agotaron las entradas. La verdad que hay mucha gente que nada, que está... Hacer un piquete, una cosa... Sí, ¿no? Que está como triste, que quiere... Pero la verdad que el canal lo ha manejado muy bien y se desbordó. Fue tanta y es tanta la audiencia de Dulce de Amor. Que no entra más gente en el gran res. Exactamente. Un suceso, la verdad que es un suceso. Así que... Es impresionante. Y le agradecemos mucho a la gente. Todo lo que hizo había chicas que... Bueno, hacemos dos funciones. Hacemos dos funciones. Hacemos el vele de maravilla. O sea, pasémoslo dos veces. Primero lo que va al aire y después los que no pueden entrar se quedan y lo repiten. Un al borde. Claro. Esa la cobramos. Y tu personaje, ¿estás contento? Sí, sí, increíble. Me pasó un poco lo mismo de Cristian. Yo entré por 20 capítulos en un principio y después el personaje empezó a crecer cada vez más. Se dio que fue el hijo de Montalbán, este gran Gerardo Romano. Y a partir de ahí el personaje tuvo un vuelo impresionante y sobre el final de estos últimos capítulos están saliendo cosas muy lindas también. ¿Algún consejo de Romano que dijo, che, pendejo, mirá? Uf, montón. La verdad que fue un gran maestro para mí, fue buenísimo. Pasamos las escenas, ensayamos y después él me decía, esto decímelo así, un poquito más allá. O sea, él te da el consejo, te da la enseñanza. Sí, 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 fue súper amable. Y la verdad que hizo que mi actuación y que mi trabajo se supervalorara muchísimo. Él trabaja en pos de la escena y eso es maravilloso porque a él lo que le interesa es que no solo él, él ya sabe que va a estar bien, pero que no está bien. Que brille en todo. Que brille en todo y que la escena sea la... Que no desentone en la escena también y que esté armoniado. Claro, y esa era la idea. De hecho se lograron con el personaje de Ciro grandes momentos de los malos en su momento para que uno con el correr de los días a nosotros nos pasaba que todo lo que pasó en este último tiempo con lo que todo el mundo supo de desenlace la historia, nos pasaba que encontramos mucha verdad en toda la historia, sí, porque nos encontramos con estos malos con mucha humanidad, de por qué eran tan malos, que quizás en el cliché de toda novela sos malo porque sos malo y acá todos los malos y los personajes tenían una humanidad que eso fue lo que le atrapó a la gente me parece. Muy bien, y pensaba que esto nos pasa verdaderamente a los grandes actores de ver que la escena en general... Hoy no vino, hoy no vino Marquito, no. Hoy no vino, hoy Marcos está de licencia. Porque mandamos todas las camisetas a la barra. Me parece el marco... Además que te digo... Ya remate el marco, porque viene el marco verdadero, viene el marco de la ex, viene Sebastián Cernay, me parece que se va a volver a encontrar con el otro marco. Pero lo estamos pensando porque no se llevan bien. No se llevan bien. Y se disputa el amor de Vitoria, ¿viste? Ah, y bueno. Es que Vitoria es mucho. La última vino y Vitoria estaba internada ahí, tirada con otra de Vitoria, se pelearon los dos marcos, no estuvo bien. Pero... Y se van a volver a encontrar porque dejaron de grabar hace un mes. Hace un mes, hace un mes, sí. Está bien, eso va a ser fuerte para todo el elenco. Imagináte, fue más de un año de tirar grabando. 18 meses, ¿no? 16 meses. Eso menos, así que es. 16 meses. Imagináte, se han una familia... Lo que pasa es que lo que le fue pasando a ustedes, me parece, porque el relato de no, entré por 10 capítulos y terminé 9 meses, me parece que le fue pasando la novela también. Sí. Como que el canal, y Quique Estebanes, no sé si se lo esperaba, pero como que nadie quería acá que termine Dulce Amor. No. O sea, nadie quería que termine... Aparte cuando empezó Dulce Amor, empezó sola, al aire. No había graduado, no había nada, había estado Dulce Amor. Claro, fue la primera en abarcar. Y fue lo que puso a Telefeo otra vez ahí arriba, a mi modo de ver. Sí, sí. Pero creo que la gente fue lo más importante en este caso, lo que nos hizo mantener tanto el rey como el éxito durante los 15 meses. La verdad que súper, tanto, bueno, nosotros como todo el elenco, sumamente agradecido, ¿no? A toda la gente por el apoyo. Están felices siempre que han venido aquí. Y lamento, te digo la verdad, tanto yo, lamentamos como a toda la gente que quedó afuera del Gran Rex, porque, bueno, es tanta la expectativa que hay que, bueno, nos hubiera gustado que estén todos, pero bueno. Bueno, en un rato tenemos adelanto para el último capítulo. Tenemos adelanto. Ay, a ver, ponelo, negro, por favor. Llévame a este licor de amor. Marcos Guerrero, un hombre de trabajo, simple, valiente, conduciendo a toda velocidad el sueño de su vida. Victoria Vande, una exitosa empresaria dueña de un emporio de golosinas. Lo tenía todo, hasta que una revelación cambió su vida para siempre. Octavio no era su padre. Marcos vio frustrado su sueño de campeón, sumando un golpe más a los que ya venía recibiendo. Nunca bajó los brazos y junto a Julián guardaron sus ansias de triunfo mientras siguieron peleando real al mismo. El auto no se vende. Vamos a laburar de lo que sea, pero vamos a salir adelante. Antonio, cuidado. Un accidente puso a Victoria en la búsqueda de un nuevo chofer. Tarea nada fácil para el empresario. El hombre ideal no existe. Sí existe. ¿Dónde le casas conmigo? Claro que quiero. Nos vamos a ir a la cárcel, te lo juro, Lorenzo. Victoria, Victoria. Pero un terrible accidente enterró las esperanzas de llegar a la verdad. Victoria despertó de un largo sueño que duró casi un año. Es increíble que te despierta. Gracias, doctor. ¿Mangrés? Está temblando, está temblando. No, no, no. Marcos y Victoria. Ya sé por qué tuve el accidente. Otra vez juntos en la misma ruta. Saben que cuentan con el arma más poderosa de todas. El sueño de la felicidad. Y también el sueño de alcanzar ese lugar que los espera desde el día en que se miraron a los ojos por primera vez. Es un fin del mundo repleto de amor. Lo lograrán. Me engañaron como una niña, me engañaron como una niña. ¿Por qué? Guay. Yo pensé que era un adelantique, algo más. Me engañaron como una niña. Es un resumen, es un trailer. Claro, claro. Claro, Kike dijo no. Expectativa, suspenso. Kike dijo, esta te voy a dar el último trailer. No, hay que esperar hasta el lunes, señores. Este era un resumen de la novela. La verdad que las cosas que han pasado fueron terribles, los personajes. Porque hubo un momento, en realidad siempre, pero al principio cuando pegó mucho, que se empezaron a sumar muchos actores invitados por varios capítulos. Además de ustedes. Participó mucha gente grosa en el transcurrir de la novela. Este era un cacho castaña. Un montón, un montón. Tírame más que tengo una laguna mental. Cacho castaña. Muchísimo. Bueno, gracias a los autores. Lo que pasa es que los autores son novelas, son las penas. Romano mismo entró después. Sí, sí, sí. Yo entré con Gerardo. Cacho castaña. Pero, lo bueno. Miardú. 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 Sancho. Cacho castaña. Estaba el de que canta café la humedad. Quiero saber cuándo fue la última vez que Sancho comió una media luna. Recién. Recién. No te operes como una sipolitaqui. Por favor, que tu panza está bien. Yo cada 10 años meto una... Buen trenado. Meche, ¿qué meto? ¿Malto impacto? Yo tengo 28. ¿28 de vos? 21. 21. Qué atrevido. Qué atrevido. Qué atrevido. 21. Un bebé de probeta. Un bebé de probeta. ¿Alguna cabal, algunos preparativos especiales para el Gran Rex, para el lunes, en conjunto, solos? ¿Cómo lo vienen charlando los que sean...? No, la verdad que está buenísimo, porque a mí nunca me pasó esto del teatro, de encontrarme... Nunca hiciste un teatro con las novelas. No, 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 con las novelas que estuve no me pasó esto. Lo han tenido con Amor en Custodia, con Resistiré, con Montecristo. Me parece que es alucinante poder encontrarte con toda la gente que te vio durante todo el año y tener ese ida y vuelta que no se... Va a ser muy fuerte para todos, la gente ahí. Sí, sí, va a ser muy emocionante. Sí, muy movilizante, mucha emoción. Yo por lo menos quiero vivirlo, va a estar mi familia, va a haber mucha gente y amigos y encontrarme con eso, porque no pasa, hablábamos con ellos recién que no pasa muchas veces. No, ahí es momento para re disfrutar de verdad. Chicos, es un placer que te vayas, la verdad, han hecho un trabajo excelente, así que estaremos el lunes disfrutando con ustedes. Hay previa de TV, hay previa... ¿Está Barassi, la Alcombra Roca? No, no, no. ¿Está con Agustina? ¿Me parece que está con Agustina? Barassi. Barassi. Con Luli Fernández. Ah, con Luli Fernández, perfecto. Es de otra vida, chicos, yo estoy muy informada. Vení, Barassi. Muy bien, todos contentos mañana.